Te quiero Te quiero tanto y tanto Si supieras vivir La falta que me hace Tu querer Tu querer Mi alma Es para ti Mi alma Y en este día Es simplemente todo Mi deseo Mil veces te he besado Corazón Pensarte quisiera Mil veces más Difícil de creer Que viera yo de ser Lo que más Tu quieras Te adoro Te adoro con locura Dichoso soy de ser El que hacía En ti Dichosa A-ha 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 Gracias por ver el video. 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 Soy bien dichoso. Dichoso, Mr. Ron Blake on Blue Horn.